¡Bienvenido, Julián! Gracias, Luis, por la invitación. Gracias por la presentación. Bueno, la verdad que estoy contento de estar aquí con muchos de ustedes. La sala Zoom estaba llena desde mucho tiempo antes de empezar. No sé cuánto ya estamos en el Facebook Live. Estoy contento de estar al frente de ustedes. No me gustan las circunstancias de por qué estamos aquí, por qué tenemos que estar aquí. Pero, tristemente, pues estamos aquí por esas razones. Me hubiera gustado estar por otras, pero la verdad es que, bueno, tenemos muchas cosas por decir. Tenemos personas que nos obligan, finalmente, a decir cosas que nos hubiéramos gustado no decir. La verdad que no me gusta hablar mal de los demás. No me gusta hablar mal de las personas. Al contrario, siempre busco lo positivo, siempre busco realmente lo que sirve. Pero, finalmente, tengo el deber. Yo creo que tenemos el deber como líder de informar y de decir la verdad. De verdad que, primero, vamos a hablar tristemente, vamos a hablar de mucha gente. La verdad, no es que no me cae bien esa gente. De verdad que son gente que admiro mucho, que respeto muchísimo. Son gente que han hecho un gran trabajo. Pero son gente deshonesta. Son gente que dicen mentiras y no puedo callarme al frente de eso. Ustedes saben que yo soy una persona que no me gusta estar ahí publicando todos los días y hacer así el guapo. Y no me gusta estar siempre a la luz. Lo que me interesa realmente es estar realmente, servir, servir y no más. Entonces, tenemos muchas cosas que decir tristemente. Vamos a hablar de la verdad sobre One Life. Vamos a hablar también de las versiones que han escuchado. Pero la verdad que, obviamente, ese webinar, ese Facebook Live va a quedar registrado. Lo vas a poder ver de nuevo cuando quieras. ¿Y por qué? ¿Por qué te vamos a decir toda la verdad? Porque simplemente alguien que no tiene nada que culparse, no tiene nada que ocultar. Así de sencillo. He recibido, he recibido, escucha eso, la verdad que no me pasa muchas veces. He recibido amenazas. Y les voy a decir nombre de que mi amor es amenazas de que si yo digo mentiras sobre él, me va a decir cosas sobre mí. Bueno, primero, estoy feliz porque no voy a decir ninguna mentira. Todo lo que voy a decir, se los voy a demostrar. Se los voy a enseñar todo ahí. Eso es lo primero. Y segundo, no tengo nada que esconder. Cuando me vienen a decir a mí que tengo personas de mi equipo que he hecho cross-recruiting, pues pueden decir todo lo que quieren. Soy totalmente transparente y soy muy feliz de poder decir que en muchas ocasiones hay personas que quisieron atacarme, que hicieron demandas contra mí. Y hoy en día, adivinan qué, sigo aquí. ¿Por qué? Porque todo lo que he hecho es, a lo mejor, a veces con error. Lo vamos a comentar, cosas que no hay que hacer. Aprendí de eso, he tenido sanciones de eso. Pero también, lo muy importante es que ahí seguimos y ahí estamos. Y por eso vamos a decir toda la verdad. Bueno, vamos a empezar, efectivamente, con lo primero. Lo primero, y me gustaría ser muy claro con cada uno de ustedes. Y la persona que está buscando aquejarse, por favor, les voy a decir la verdad. La verdad es que desde el año septiembre de 2014 se creó el proyecto OneCoin, una criptomoneda en un propósito de que esa criptomoneda sea una moneda de usabilidad. Desde el principio, nunca Urusha Ignatova habló de un proyecto o se escribió en una página oficial de la compañía que estábamos aquí para comprar inversiones, para comprar criptomonedas y que luego las íbamos a vender para ganar este dinero, para ganar el doble o tres veces de nuestras inversiones. ¿Quién y Amores qué dijo? Quíén y Amores dijo que supuestamente la familia Ignatov no quiso pagar el mantenimiento de las plataformas que por eso estaban congeladas en un momento. Chicos, o sea, es algo absurdo. O sea, una familia. Justo, Luis, lo tengo ahí. Justo lo tengo ahí. Y lo que dijo y ayer lo caché en su pinche webinar de mierda. Perdón por eso. Ya, lo retiramos del Facebook. Bueno, esto se puede, pero es el like. Pero lo caché en el Facebook diciendo eso, Luis, diciendo sobre todo que él decía que la familia no quería pagar la licencia, la nueva licencia para comprar una nueva licencia para una nueva criptomoneda. O sea, una licencia cuesta 1,500 euros. Y lo que dices, Luis, es cierto. O sea, por favor, esas mentiras, basta. Ahí está la prueba. Ya empezamos con pruebas. Kini Amores, de España, quien parece que la aerolínea extravió su maleta con su ropa formal, es el encargado de hablar sobre la verdad de lo que ocurre en la empresa. Y para hablar acerca de la verdad, aquí tenemos al señor Kini Amores, de España. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad, soy muy feliz porque hay un montón de personas que han hecho un trabajo sensacional en Latinoamérica. Todos los conocéis y me gustaría que conocierais la verdad de cada uno de ellos porque son la imagen de ustedes. Ellos os representan, pero no son nada más que el corazón de cada uno de ustedes. La verdad hoy la tienen. Creo que son personas que han construido algo maravilloso en Latinoamérica y que hoy han entendido de que son parte de una familia mundial, no solo en Latinoamérica. Ustedes, gracias a cada una de las personas que aquí ha dado la vida, el sudor y la verdad, tienen una información que yo espero que ustedes puedan conectarse a cada uno de ellos. Yo soy muy feliz porque siempre me trataron muy bien y sé que hoy, teniendo la verdad, si hicieron X en la compañía lo van a multiplicar por 10 porque la verdad nos hace libres. Así que muchísimas gracias a todos y espero que puedan atender a cada uno de estos. Vamos a llamar héroes que no les ha importado viajar lejos para que tú tengas la información real y sobre todo en mis live que he hecho de versiones y verdades, hoy aquí hay mucha verdad y hay gente íntegra con valores que quieren que tú tengas toda la información real y que nadie te manipule. No pierdas la oportunidad de tener la verdad. Chao a todos. Perdón, Luis, pero hemos dicho que íbamos a decir la verdad y mucha gente podría cuestionarnos. Entonces, antes de hablar justamente de los planes, yo quiero seguir mostrando toda la verdad. Entonces, ¿y por qué? Porque mucha gente desconfía en nosotros. Desconfía en nosotros porque han sido lastimosamente manipulados y se sienten manipulados. Mucha gente, no es que no confían, no es que nosotros somos los malos, sino que ha tenido tantas personas que los han mentido. Entonces, pues, algunos, y vino unos comentarios tristemente que dicen, ah, es uno más. Pues mira, quiero que sepas cuando estamos hablando de personas, que estamos hablando de Quimia Amores, para que tú sepas exactamente qué ha pasado, que eso es de verdad que muy triste, eso es lo que pasa, que la gente, mensaje de invitación, no sé si puedo bajar esto, lo pongo así, mensaje de invitación, no sé si se le ve bien, hay mensaje de invitación, donde ahí se pone ahí, invitación, bla, 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 vamos a hablar de One Life, vamos a hablar de One Life 2020, vamos a hablar de 2020 con un líder internacional. ¿Se ve bien o se ve al revés? ¿Se ve bien o se ve a un líder internacional para dar noticias de One Life, y nada más y menos el señor Quimia Amores. Este, 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 sí, entonces, y Quimia Amores, entonces, la verdad que, o sea, demasiado, demasiado, demasiado triste ver esas cosas. Y entonces, esa persona, obviamente la que mandó la invitación se llama Mariela Fabricius, Mariela Fabricius, ya lo logré hacer, ya estoy compartiendo, la tecnología es increíble, o sea, está haciendo, entonces, la invitación, que bla, 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 bienvenida, que bla, 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 vienes a nuestro webinar, entonces, ahí, pues, la gente se conecta sin saber qué va a pasar, ¿no? Pues, van a hablar de One Life, de mis, de los, de mis, de mis, de mis logros, entonces, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Pues, yo me conecto ahí, porque me habían dicho que Quimia Amores dejaba el network marketing. Bueno, pues, estaba muy interesado a saber un día después, en un webinar que es privado, en mayúscula, reunión privada, entonces, yo digo, bueno, me interesa mucho saber qué tanto nos tiene que compartir este, Quimia Amores, y de qué nos va a hablar. Bueno, una hora de charla, ay, por favor, yo creo que lo más difícil para mí era de seguir escuchando y escuchando. No tengo nada, nada mal, pero, por favor, yo le voy a decir la verdad. Yo, Julián Zervini, Blue Diamante Azul, tengo cuatro diamantes azules en mi equipo, más de 25 diamantes activos en mi equipo, ¿vale? Es, de manera muy humilde, te digo que tengo 30,000 personas en mi equipo. Estaba ahí, descubriendo que Quimia Amores, que él es diamante con dos diamantes, había patrocinado él con su equipo o 200,000 personas. Bueno, pues, felicidades. No sé cómo lo ha hecho. Me gustaría conocer a esas personas, porque cuando hace una reunión solo veo a 20 personas, pero la verdad es algo muy interesante, pero después de una hora, avergonzado de ver esto. Y te lo comparto ahora. Yo también he decisado, y en solo seis días, ya somos más de 100 personas que hemos dicho sí. Sí, es decir, quedan menos de 150 plazas para esas 256 y todavía estamos calentados. Así que, antes de que se me olvide, el símbolo de esta compañía no es así, es así, es invicta. Cualquier tipo de pregunta que tengan, quedo aquí a la orden para que me lo puedan compartir. Si quieres añadir algo, Mariela. Muchas gracias, Kini, por ese webinar. Mariela, muchas gracias también por la invitación. Ha sido de mucho aprendizaje para mí y yo creo que también lo va a gustar mucho el corporativo de One Life y muy pronto tendrás tu posición congelada, Kini. OneCoin. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.